Hey que tal mis amigos de Gol Viral, así arrancamos con toda la información deportiva. Luego de un mal inicio en las eliminatorias 2026, dos puntos tras seis fechas disputadas con solo un gol a favor y ocho en contra, la llegada de Jorge Fosati supone una nueva esperanza para la selección peruana, más aún con un 2024 cargado de partidos y con la Copa América de por medio. Así pues, nadie en Sudamérica es ajeno a lo que está sucediendo en la blanquirroja, tal como lo dejó en claro Luis Suárez al referirse a su compatriota. En su primera conferencia de prensa como futbolista del Inter de Miami, el delantero respondió diversas preguntas de los medios de comunicación y una de ellas giró en torno a la hora estratega de la bicolor. El pistolero reconoció la trayectoria del flaco y le dio un valor importante a la hora de repotenciar a un seleccionado que no viene bien en el proceso clasificatorio. Jorge es un entrenador con mucha trayectoria que lo viene haciendo bien ahí en Perú, que ha recorrido el mundo por grandes países y equipos, tiene una experiencia muy grande, ha agarrado una selección que tiene muchísimos jugadores, no vienen bien en las eliminatorias, pero va a ser un entrenador que va a motivar mucho, le dijo a Ovación. Aunque recordó que nunca fue dirigido por Jorge Fosati, Luis Suárez hizo hincapié en el profesionalismo de su comando técnico y lo que le aportará a Perú para que repunte en las eliminatorias 2026. Nunca fui entrenado por él, pero sí coincidí un par de veces con él y tiene un cuerpo técnico que trabaja muy bien, eso va a ayudar a la selección de Perú a mostrar ese potencial en las eliminatorias, agregó. El uruguayo viene siguiendo los entrenamientos de la selección peruana Sub-23 en la Villa Deportiva Nacional, Videna, y mientras se oficializan los partidos amistosos que afrontarán en marzo, su comando técnico está elaborando un cronograma de seguimiento para conocer a sus futuros convocados, así como los detalles que necesitan estar resueltos antes del arranque de la Copa América 2024. El calendario de Jorge Fosati con Perú, luego de ser presentado en sociedad como nuevo entrenador de la selección peruana, a Jorge Fosati le tocará revisar el calendario que tiene por delante para comenzar a trabajar en sus próximas convocatorias. Si tomamos en cuenta las fechas FIFA, sus primeros partidos serán en marzo, en total serán cuatro encuentros, puesto que también se jugarán dos duelos más en junio, frente a rivales aún por confirmar, Italia y Guatemala están en carpeta con las negociaciones por buen camino. Según señaló Franco Navarro Mandayo, gerente de selecciones nacionales de la FPF, todo está encaminado y pronto conoceremos a los países que enfrentaremos. Luis, ¿cómo estás? César Vivar de Radio Ovación de Perú. Al margen de la motivación que significa estar aquí en la MLS, felicitaciones por la gran temporada en gremio también. El hincha espera mucho de ti, lo acaba de decir Franco en cuanto a la cantidad de goles. Son cuatro torneos que va a enfrentar el Inter Miami, si no estoy mal. La idea es ganarlos todos, entiendo. Esa es la primera. Y segundo, si podemos ir un poquito a la eliminatoria, acaba de entrar a la selección peruana, Jorge Fosati. Creo que no te llegó a dirigir porque tú arrancas en el 2007. ¿Qué opinión un poco de lo que puede pasar con Fosati? Un uruguayo que los va a representar esta vez en la selección peruana. Gracias. Bueno, como lo dije al principio, creo que la mejor palabra que tenemos que tener los jugadores, en este caso, es soñar. Soñar en grande, soñar es querer ganar. Y por qué no soñar en poder ganar los cuatro títulos. Después, obviamente, que depende de nosotros. Hablar, podemos decirlo, pero lo tenemos que demostrar dentro de la cancha y con trabajo, con compromiso, con sacrificio. No solamente hablando para afuera, sino que nosotros trabajando dentro. Y bueno, por eso es la palabra. Sería soñar en grande, por qué no. Y después, Jorge, un entrenador con mucha trayectoria. Un entrenador que lo viene haciendo muy bien ahí en Perú. Un entrenador que ha recorrido el mundo por grandes países, por grandes equipos. Y bueno, tiene una experiencia muy grande. Agarra una selección que tiene muchísimos jugadores. No viene muy bien en la eliminatoria, pero va a ser un entrenador que va a motivar mucho a la selección. Es un entrenador muy inteligente. Nunca fui entrenado por él, pero sí coincidí un par de veces con él. Y es un entrenador que tiene un cuerpo técnico también, que trabaja muy bien. Y bueno, eso va a ayudar a la selección de Perú a mostrar ese potencial que nos viene demostrando en esta eliminatoria. Uno es jugador de selección y siempre quiere estar en la selección. Siempre lo he dicho. Tenía una posibilidad después del Mundial de dar un paso al costado. Pero a medida que fueron pasando los meses en Brasil, me sentía bien físicamente. Me sentía que podía ayudar a la selección del lugar que te toque. Pero siempre aceptando el rol que te tiene que tocar. Y bueno, venir acá a Estados Unidos sabiendo que la Copa América se juega este año es otro plus. Aclimatarte, saber que va a ser calor. Y eso es bueno. Eso es importante. Y después está en el rendimiento que tenga yo dentro de la cancha. Yo siempre lo dije y lo dije la última vez que estuve en la selección. Estuve en la selección en noviembre por rendimiento, por mérito propio de hacer para estar en la selección. De tener unos buenos partidos en una liga tan competitiva como la brasileña. Y esto va a marcar lo mismo. Cómo esté yo físicamente, cómo esté a nivel de juego para intentar ayudar. Y está la decisión del entrenador que vea con buenos ojos el de que yo pueda aportar los minutos que quiera. O lo que pueda hacer para el grupo. Pero siempre se va a basar en el rendimiento que yo tenga dentro de la cancha. Y no por el nombre que yo tenga. ¿Qué opinión tienes sobre las últimas declaraciones de Luis Suárez sobre Fossati y Perú? Déjame tu apreciación en la parte de abajo y nos vemos muy pronto con más info. Crack de Gol Viral.